Mira amigos, segunda batalla del acto 2 Son menos, pero ojito que son más chungas, eh Batalla de Ilerda Así que, let's go, vayamos con ello A ver qué tal se nos da esta A ver, ¿cómo va esto? Vale, estamos solos Y hay que conquistar todo esto Ok, ¿refuerzos? ¿Míos? ¿Sí, no? ¡A la carne! ¿Por qué no me seguís? Seguidme a mí Nah, esto no sigue a nadie Esto van a su bola, gente Voy a hacer la de que me cuelo ¿Me puedo colar por el agua? Aquí así haciendo un super salto mortal Creo que no puedo nadar, ¿no? Ah, sí Bonísima, ¿me puedo colar por aquí? ¿Por la retaguardia? ¿Con la de hombre, por Dios? No ¿Conquistaríamos el primero A la fuerza orca? Bueno, bueno, bueno Tú, que no puedo salir del agua ahora A ver, ¿qué? ¡Holo! Pero se han palmado todos, ¿tú? ¿Pero qué refuerzos son estos? Yo enredo en el agua Eh, eh, eh Señor lancero Eh Señor lancero, me te reviento Oh, me cuele por aquí Flipas Mira Espera, un poquito más abajo Un poquito más abajo ¡Toma! Y tú también, por Mirón ¿Eh? ¿Qué? 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 Toma ¿Qué? Que yo solo reviento Si no necesito refuerzos Toma Por Mirón Toma por Mostachín Toma por Mostachón Si tú ya llevas una ¿Qué quieres dos, egoísta? Reparte un poco, ¿no? Vamos Vamos ¿Quién dijo lanzazos? Pues yo Yo y el Legolas Ojo Dale Dale Vamos El Legolas no El de, el espartano El, el de 300 ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo te esquivo! ¡Cómo te esquivo! ¡Uh, uh! Ahí también esquiva Dale, dale, dale Ahora que te espaldas ¡Ay, ay, ay! Eh, no vuelvas ¿Eh? Lanza contra lanza Pues lanzazo ¡Toma! Un poquito de t-back ¡Uh, uh, 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 uh! Venga, vamos, 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 vamos ¿Quién conquista esto? Yo lo conquisto Sí, señor ¡Vamos! Increíble Primera conquistada ¡Uh! ¡Vamos! Media hora me voy a tirar aquí Sí Pero primera conquistada Ok Vale 160 de oro Es decir Nah Nah Venga, empieza a subir Empieza a subir Empieza a subir Ojo No me lo puedo creer Esto El mega ejército Del averno Bueno, 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 bueno ¡Defensa, defensa, 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 defensa! ¡Toma! Ahí, ahí Que miren para allá Que miren para allá ¡Toma! Dos lanzazos y muertos, ¿no? Se levanta Toma ¡Tres! Si muere el líder se van Toma cuatro ¡A por el líder! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que pillen, que pillen! ¡Ojo! ¡Ojo que defensa, eh! ¡Cuidado! Vale, 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 vale Recrupaos, recrupaos Vale, recrupaos que vienen, recrupaos que vienen Eso es Más defensa, más defensa, más defensa ¿Qué hacéis? Defender perros ¡Vamos! ¡Esa es! Un poquito más arriba ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Morísima! Escucha, no llegan, eh Venga, ahí, a darles, a darles ¡Lanzazo, lanzazo! Espera, que vengo desde arriba Que desde arriba se me da muy bien Toma El escudo ¡No te levantes! Buenísima ¡Oye, escucha! Ni tan mal la defensa, eh Buenísima la defensa, tú Increíble Y no atacan más, ¿no? Les estamos desgastando ¡Esa es buena, esa es buena! Ahora bien El oro sube muy poco a poco Necesito ataque ahora Ok Vale, algún valiente más Uno más Venga Vale, de momento han parado los ataques Vamos a conquistar las granjas Vamos bien, eh Has muerto ¿En serio? Ahogado ¡Gente, volvemos para atrás! Se han ahogado todos No te estoy creyendo, ¿no? Hemos hecho la del muerte en el hilo No, vale Ellos son más listos que yo Bien, ahí ¿Y por dónde se puede cruzar? Hay un puente al borde Y un puente al borde Pues habrá que Ahora que esto está más o menos defendido Tiene que haber un puente por aquí al borde, ¿no? Vale, por allí Bien, 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 bien Y ahora que paso por allí Me llevo más Venga, hay un Vale, vale Hay otro fuerte allí al fondo Venga, todos conmigo Vale Y mete unidades Por favor Todos por el puente Y que no se me ahogue nadie ¿Qué obedientes tú? No lo puedo creer Vale La granja Tema granja A ver No creo que esté muy fortificada Es una granja Vamos por los pastos Para que se nos camufle Vamos como tiburones Mira Cara a concentración, ¿eh? Enorme Y aquí no hay ni Peter Esto es una emboscada Lo estoy viendo venir Vale, mira, mira Donde están atacando Pero ahora tenéis dudas, ¿eh? Porque Tenéis que ir allí Claro, que aquí vendrán a atacar también de vez en cuando Que aguante aquello todo lo que pueda Vale ¿Saldrán con otro ejército a por esto? No creo, ¿no? Si paso por aquí me van a dar de lanzazos Y allí tengo otra Están atacando allí Pero yo creo que Uf, no sé A ver si aguantan con un poco de suerte ¿Aguantarán? ¿Se va uno en retirada? ¿Me cae en lluvia? Sí, me cae en lluvia Ojo, cuidado Dos tocados Dime que no hay nadie Dime que no hay nadie Pero bueno ¿Pero qué hacéis con estos fuertines? ¿Eh? ¿Donde no hay nadie? Oy, 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 oy Claro, que aquí también van a venir a atacar Ahora que tenemos que dejar A gente aquí defendiendo también Míralo, ya viene, ya viene Míralo Bueno, viene y no viene Mana por la granja Mana por la granja Lo difícil va a ser asediar el castillo Pero bueno Aquí de momento Mira Límite de unidades Aquí vamos a necesitar asedio Pero bueno De momento Así se queda Nos quitan la granja Vale Ok Lo aceptamos Lo aceptamos 5, 6, 7 7 defendiendo aquí Se cerrarán las puertas Yo creo que con 7 defendiendo aquí Más que suficiente Podemos irnos A recuperar la granja Vale Con 7 Y con puertas Cerradas Aguantamos bastante bien Un ejército se va Y otro entra Entra Un ejército se va Y otro entrará Tu, 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 tu Tu, tu, tu Vale Pues Dos sitios defendidos No sé cuánta diferencia queda ahí al fondo La verdad No te lo voy a negar Pero eso sí tienen puertas, eh Que las cierren, por favor Vale Van a atacar allí A ver qué tal la defensa de allí Vale Atacan allí Cierran las puertas No hay puertas Vale No hay puertas Pero aquí vienen los refuerzos Tranquilos chavales Que aquí venimos A por ellos Vamos a hacer esto Y vamos a sacar ya De estos Toma Para ti para siempre Buenísima Buenísima Aquí no puedo poner Aumenta el daño Reparación de puertas Reduce el tiempo de reparación de puertas Pero es que no hay puertas No hay puertas, gente Es poner defensa Vienen aquí Perfecto Si van al campo Me preocupaba más Pero si vienen aquí Los tenemos Tabárez Enseñadme a qué ruido Ahora Venga Venga Yo por aquí Les diré a todos Vamos Vais a ir cayendo Os escucho escudo, eh Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Sé que no se levante Por si acaso Mira cómo van a atacar ya Al este Vale, me queda Es que ya tengo todo Ya solo me queda Seguir al castillo Vale, métele aquí No tengo ya un Límite de unidades Alcanzado Bueno, pues Es que si hago un intento Me van a pelar Me van a pelar Porque a mí sí que se me van a cerrar las puertas Pero bueno Tengo No tengo, ¿no? No tengo A ver Que se vayan un poquito Que se vayan un poquito Uf, que son muchos, eh Vale Pues si hacéis eso Perfecto Ahora Corred aquí Coged el punto Aguantamos aquí Llamarle, llamarle Que sepa lo que ruido Venir aquí Venir aquí Que verás que encerrona Vamos, vamos 200 Se viene Me lo gasto todo Me la juego Sí, sí Sacar escudos Sacar escudos No pueden aguantar así toda su vida Contra más tiempo corre Mejor para nosotros Tres Dos Uno Uno Pasito para atrás Atacar Vale, no ha sido muy bueno A darle Venga Yo sigo sacando más Y ellos siguen pillando más Contra más me saquéis Más os voy a curtir el lomo No dejar a nadie Bien, bien, bien Eh Se levanta nadie de aquí Vale, vale Entonces tenemos La bandera de allí protegida La bandera de allí Más o menos protegida Aquí que vamos a proteger nosotros Puedo poner He metido dinero Desalcanzado Estoy aquí dándole al botón Como si no hubiese un mañana Vale Pues vamos a hacer un pequeño try Mientras que ganamos Orito, ¿no? A ver Aguantar un momento La que me ha dado, tú Mira cómo cierran puertas A ver Es que darle Darle yo Es complicado, ¿eh? No Vale 260 250 Bien, bien, bien ¿Me la he cargado? No Verás Y así ¿Cómo se va la cosa así? Así se os complica, eh Perros A ver No A que me da otra Espera, espera, espera Calma, calma, calma Asoma Suelta Es que hace medio predique, eh Yo no llego, ¿no? Desde aquí Venga, corre Así, Zack Que no te puedan predecir ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole como esquivo! ¡Ole! Vale, gente Conmigo Tranquilos Veréis ahora lo que va a ocurrir A ver Daño contra el castillo ¡Oh, que viene! A por ellos A hacerle el changuichito Vale, hacemos el changuichito Y empezamos a atacar como monos el castillo Hay que hacer incursiones Incursiones Oye, ahora que están mirando al castillo ¿Solo a uno? Toma, que esto no se lo esperan Toma ¡Vamos! Hay que sacar al de estandarte ya, eh A ver, nos mueva, es que no os puedo dar Bien Bien ahí Toca de todo Vale, sacamos estandarte Sacamos estandarte Vale, la siguiente que hay que hacer es Eh... Reparación de estandarte Estandarte Con un efecto 250 Venga Aquí como va la gente No va gente, ¿no? Falta oro Venga Defensa, defensa, defensa Vale Vale No tengo mucho oro Vamos a hacer un ataque un poco imprudente Sí, sobre todo porque nos están esperando El ataque es un poco imprudente y con poca gente Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Atacáis vosotros Ataco yo Se me va Se me va el tiempo ¡Vamos, tú! Vamos, tú Vamos, hombre Hagan algo No hacen nada Se van Venga 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 Venga, aquí Y pegados a la puerta Venga, va, 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 va Atacad, atacad Por Dios la puerta Y ahora ya cubriros El que esté pegado a la puerta Que atice Ya le pego yo la puerta A la virgen ¿Cómo caemos, eh? Madre mía La puerta Tú no, que tarda en caer He muerto Pero bueno Siguientes refuerzos Vamos Reventar la puerta Vamos Vamos Que llego con el refuerzo Vamos Que la rompemos Flechas Venga Que podemos con ello Va Darle Darle Darles Esa es Esa es A por ellos A por ellos No entramos ni de coña ¿No? Retirada Retirada Haces es Uy, llevas dos lanzazos Ah, no, llevas un lanzazo nada más Haces es, haces es Ahí, 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 ahí Haz una S Haz otra S Haz otra S Haz otra S ¿Cómo esquivamos, niño? ¿Cómo esquivamos? Sí, sí, metiros para adentro Que os he dado una Ni les he rozado tú Hemos reventado la puerta Eso sí Lo bueno Que tenemos orito Vale, hay que guardar 250 Vamos a hacer otro ataque Mientras que atacamos Que nos dé para poner Que nos dé más oro Ya ves que están ahí metidos Pero lo vuelvo a dejar Entramos del tirón Aquí dentro, aquí dentro Atacad, atacad, atacad Venga, acá no somos más Va, 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 va Vamos Uy Uy, que me he quedado solo Uy, que me he quedado solo Esquiva Ah Desnucao Me lo va a caer en el honduro Eh Ah Vale, pero aún no han reparado la puerta Aún no han reparado la puerta Eso es interesante 250 Lo malo es que como me vengan a atacar ahora Mira, esto Y queremos más oro Por favor Gracias Ahora mucho más oro Va todo más fluido Siguiente ataque Vamos, rápido, rápido Que hay que llegar al contraataque Este no me escape Venir, venir, venir Oh Se pueden dividir Se pueden dividir Pero nosotros ahora vamos a sacar muchas más tropas Del tirón Y no lo pensamos Venga, bien, 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 bien Venga Esto es Glory ¿Tú qué haces? Vienes a informar Informe, soldado ¡Los atacan, señor! ¡Los atacan! Venga, vamos Recuperamos lo que es nuestro Y se hunde bien ¡Ah, chavales! ¿Qué estáis dejando esto libre? Venid para acá, anda ¡Venid! No se vienen ¿Sabes por qué no vienen, no? Porque saben que pillan Saben que pillan Bien, amigos Toca incursión Hay que atacar Hay que atacar Atacar, 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 atacar Atacar Venga, vamos Toca corneta Que reventemos la puerta Vamos 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 Aguantar Aguantar Esa es Esa es Vamos Venga Uf He muerto en cero coma, eh Lo que he tardado en acercarme No pasa nada Porque ahora llevo refuerzos Es lo bueno que tiene Eh Se Venga ¡Ataque! Habrán caído todos Ah, no, mira No, no, no No volváis Atacar, atacar, atacar Que ya estoy aquí Atacar, atacar Que les hemos reventado A ver Que ahora aguanto Ahora aguanto Ahora aguanto Venid aquí Venid, corred, corred, corred No, no corred, no corred Que ya corren detrás mía Ya corro yo Ya corro yo Atacar, chavales Yo le esquivaré todo Soy como el de Batriz Mira como esquivo Mira como esquivo Chavales Atacar Madre mía Ahí, ahí Darles Darles ¿Dónde estáis? Venid conmigo Gente, venid conmigo Que les quitamos No, no les quitamos nada Bueno, pero ya hemos entrado Uh Somos unos pocos Nada, venid Retirada, retirada Retirada Venid, venid, venid Cizas, chavales Haciendo S Eso es Eso es Bueno, ese no lo ha hecho bien Uh Como esquivamos Como esquivamos Increíble Tranquilos Que no nos ponen la trampa Aguantad, aguantad Restos ya Restos ya Corred, correr, correr, correr Mira, mira como se vuelven Como saben Nos recuperamos Venga, del tirón Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Conmigo 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 Vamos 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 todos menos Esos tres que han caído Venga, ya estamos aquí dentro Conmigo 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 Que no se ni donde están Aquí, aquí Ay, 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 ay Y ahora Lanzazo que te crío No tenemos lanza No pasa nada Lo malo es que no les ¿Dónde se sube aquí arriba? ¿Cómo se sube aquí arriba? Por aquí Oh, qué buena Eso es Cargados a los defensas Y a por este Toma Te he parado Dale al defensor Dale al defensor Y ahora Para, 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 para Vente, 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 vente Vamos a por los defensores No das ni uno, tú Ojo Yo tampoco Vale 12 palazos Vale, con calma Tenemos dinero, ¿no? ¿Dónde estoy? Aquí, vale Me, 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 me Sigamos, sigamos Que ahora Ahora ya solo hay un defensor Arriba en la esquina ¿Veis? Que me da lanzazos Tengo que atacar Antes de que Hagan la puerta Venga, ahora ha sido cuatro Ha sido cuatro Qué taponchas aquí, eh ¿Puedo ponerle puntitos a esto? Venga Cuando tengamos el estandarte Lo que pasa es que Es que ellos Nos pegan Mira cómo se ha quedado Ese de la esquina, tú Que no entramos Ni de Blas, ¿no? No entramos No entramos, gente No entramos Venir aquí, cobardes Toma Uy, he fallado Eh, eh, eh ¿Sí? Día ahora Día ahora, perro Día ahora, eh Día ahora Venga, ya aquí Daño Cuidado Que diario, hombre Vale, 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 vale Nos sube muy poco el oro Nos sube muy poco el oro Venga, vamos, vamos, vamos Ya tienen defensas, tú Si es que se les tiene que acabar el oro Si es que ellos tienen Pues es que tienen 120, claro Sí, pero yo tengo dos de 120 al final Que te vas a desnucar, muchacho Lánzala ya Dale Operación Tortuga Venga, despacito, va Despacito, eh Vamos El del estandarte que haces con la vida, tronco Operación Tortuga Vamos Operación Tortuga Eso es, eso es Aguantad, aguantad No os desperdiquéis Juntaros, juntaros Operación Tortuguita Venga Pasito a pasito Pasito a pasito Pasito a pasito Operación Tortuga Venga, cubríos los laterales Vamos Vamos Esta puerta cae Esta puerta cae Eso es, eso es Ahora, rápido Venga Estoy muerto Tú, es que me da un esparazo Y he reventado Lo bueno es que ahora vengo con refuerzos Venga, venga, venga Venga, unos poco más de refuerzos Bueno, refuerzos, eh He caído como mosca, tú Mira, es que siguen ahí Es que caemos como moscas Y te las has llevado del tirón, tú, eh Caemos como moscas Es imposible por ahí Vale, pues Escucha Hay que esperar a que ellos estén atacando Cuando ellos ataquen un lado Voy a por el otro De hecho, me voy por aquí Para que ellos ataquen la base Y yo a su vez Doy la vuelta y ataco por otro lado Si es que me dejan Porque lo mismo No, no me van a dejar por esta esquina Vamos a ver Cambio de lado Madre mía Pero si aquí hay tres, tú Por aquí va a ser más difícil todavía Si cabe, pero bueno A ver Cambiamos de lado Por aquí hay tres Con lo cual es más difícil todavía Operación Tortuga Operación Tortuga Tortugas Venga, avanzamos Despacito Despacito Venga Ataque Dejadme despacito Venga Ahora ya, si queréis Aquí Operación Tortuga Eso es Venga Vamos 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 Mira, me están quitando Una bandera del fondo, ve Tienen dos sellos ahora Significa que no están en casa Venga Conmigo, 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 conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Aprovechamos su ataque Aquí Operación Tortuga Eso es Operación Tortuga Aquí, aguantar, aguantar Bueno, bueno, bueno La que os acabamos de liar La que os acabamos de liar A por ellos A por ellos A por ellos A por ellos, a por ellos Y yo mientras Al que vaya palmando Voy añadiendo defensas Pero que les irá por ellos Me están atacando C C que es Aquí dentro Tranquilos Venga, atacan ahí Perfecto Ahora vení por aquí Vale, ya tengo el castillo Gente Oh 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 Ya tengo el castillo Ya sois míos Vale Aquí vienen Tranquilos Que ahora el embotellamiento Es nuestro Ahora el embotellamiento Es nuestro Ahora voy a ser yo El quien defienda Vuestros ataques Un ataque rápido Pero habéis dado Todos arriba ¿En serio? Mira que soy merardo Venga Seguimos atacando ¿Quién defiende ahora? Nosotros Pero es que ahora nosotros No, no No vayas por el río No vayas por el río No vayas por el río Venga Recuperad esa puerta Van a atacar el otro lado Venga Lo tenéis ya Conmigo Venga Nos van a estar entrando Por el otro lado Muy rápido la bandera Mira, mira Mira cómo viene Mira cómo viene Rápido chavales Conmigo Toque de corneta Lo que dure Lo mismo No entra ni Buenísima Vale, 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 vale ¿Qué hacéis? Más daño Y al que muera defensivo Al que muera defensivo Atacaros No, venga Conmigo Conmigo, conmigo Que se le ha muerto Conmigo Vale, están en la granja Les quitamos este lado Acabar con ese ya Que es un canchino Venga Quedaos aquí Me vuelvo por el castillo Que ahora nosotros tenemos El acceso rápido Por el castillo De un lado a otro Como se escucha A ver, venir aquí A apuntar todos bien En cuanto arropan Lanzamos Toque de corneta Y al ataque Madre mía Tenéis que practicar Lo de tirar Más daño si cabe Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, de una Hay que hacerlo de una, gente Todas las banderas De una 36 minutos Estamos al final Quedaos aquí Yo voy avanzando Tenemos que hacer Lo siguiente Quitarle bandera Quitarle bandera Quitarle bandera Y acabar en una batalla En el castillo En el cual ganemos Es la única forma No nos da tiempo a más Vamos a ir súper ajustados De hecho, no creo Ni que me dé tiempo a A esto Pero bueno Vale, ya están atacando El medio Claro, es que están atacando El medio Estoy todavía cogiendo esto Me faltan los campos Vale Están atacando C Que es el castillo 37.50 Vamos chavales Vamos Toca la corneta O algo Velocidad O algo más rápido Vale No han entrado No han entrado Están afuera Buenísima Buenísima No han entrado 38 minutos Última bandera Si se la quitamos Antes que ellos A nosotros La otra Quedaos aquí No, 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 no Vaya hombre Que suba Que suba Vale Conmigo 38 Vamos Vení Rápido 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 Dos minutos Venga Vamos Conmigo Conmigo Olvidaos de ellos Conmigo 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 Bueno Podéis ¿No? Dale 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 ¿Nos han ganado? No me lo puedo querer Nos han ganado Falta un minuto Aguanta aquí Aguanta aquí Falta un minuto Si no vuelven E intentan atacar Y quitarle el centro Creo que hemos ganado Vamos Vamos Aguantar por favor La bandera Aguantarla Corre 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 Tengo todo ya ¿No? Si Venga Vamos 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 Tiene que subir Antes que nos quiten La otra Vamos Están en las murallas Están entreteniendo No van a la bandera La subimos primero La subimos primero Vamos Estamos Pero ya está No, no, no La he conseguido yo primero Y no me la habían quitado Esto es Tongo Esto Es Tongo Y me vengo sin soldado ¿Sabes? Esto Ha sido Tongo Y lo sabes ¿Victoria? ¿Victoria? ¡Victoria, amigos! Lo sabían Lo sabían, eh Victoria Y lo sabían Se ha acabado el tiempo Pero hemos salido Victoriosos Pero ya está La subimos